¿Cómo te va? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, sí ha habido un proyecto del Poder del Departamento Ejecutivo Municipal con un aumento de salario para el cociente año 2018 que ha sido aprobado hoy en el Consejo Deliberante. Bien, ¿cómo es este aumento? ¿Esta propuesta? Bueno, la propuesta es un 8% de aumento ahora en marzo, un 5% en junio, que impacta en el aguinaldo, y un 8% en octubre. Y el incremento de 3,90 a 520 en presentismo y asistencia perfecta. ¿Esto no va a traer algún inconveniente porque los trabajadores han rechazado la propuesta salaria? Mira, la mirada que tenemos nosotros, esto no invalida ni frena ningún tipo de que el gremio siga su discusión y siga su planteamiento con el Ejecutivo Municipal. O sea, lo que nosotros logró con esto es que en el mes de marzo los empleados tengan ese 8% en el bolsillo. Cuando cobren el sueldo en marzo van a cobrar con el 8% de incremento. Lo que hay que entender es que nosotros conocemos que el gremio no está de acuerdo con esto, pero que esta aprobación, desde ningún punto de vista, deja al gremio sin posibilidad de seguir discutiendo lo que considere justo, de acuerdo a como establece la ley, que pueden seguir en su discusión salaria. De acuerdo a que de un día para el otro se le traiga a resolución este problema al Consejo sin que se hayan agotado las instancias con el gremio y con los trabajadores. Sabemos que era necesario que dar el aumento, sabemos que estaba la gente esperándolo. No criticábamos la forma desde nuestro bloque, nos hubiera gustado, lo mencionábamos, que no teníamos la posibilidad de abstenernos en la votación, por eso hemos tenido que votar en contra, principalmente como una crítica a las formas, insisto, no tanto al fondo de la cuestión, pero bueno, manifestando ahí el pedido del bloque que la próxima vez tengamos mayor acceso a cómo se llega a ese número, por qué se llega a ese número, cuál fue la contrapropuesta del gremio. Es muy difícil tomar una resolución tan importante para la vida de los empleados sin haber estado en los pormenores de la situación. Sin haber terminado la negociación entre el sindicato y el Ejecutivo, ustedes saben que van a quedar en el foco de la tormenta, porque son definitiva los concejales los que aprobaron eso. Sí, a mí me parece que como concejal no le podemos esquivar la responsabilidad, por la ley orgánica, es una facultad exclusiva nuestra de terminar los sueldos. Lo que sucede es que en tres años de consejo que llevamos nuestro mandato, es la primera vez que el Ejecutivo no manda algo consensuado con el gremio. Entonces, insisto, si tenemos que asumir esta posición, nos parece bárbaro lo que corresponde, pero para ello hay que participar de las negociaciones, hay que estar más al tanto de los números, de cómo viene la situación, y no hemos tenido acceso a esa información. Entonces, sobre todo nos parecía desprólijo. Insisto, no nos parecía tampoco... No le parece mal a la propuesta, Sarajevo. No, no, no nos parece mal a la propuesta y tampoco...